Una historia de The Moonlight Girl 86 Luego del intenso ajetreo que se suscitó debido a la apresurosa preparación del equipaje para el viaje inesperado y de soportar por mi parte el gran regaño que manifestó la tía Elroyd a causa de mi imprudencia e inmadurez al tomar la decisión de arrastrar conmigo a Candy en la traviesa Nos vimos por fin junto a la comitiva empresarial partiendo en el tren rumbo a New York la ciudad-puerto más importante de la costa este de Estados Unidos para tomar el barco que nos llevaría rumbo al continente negro la cuna de la humanidad y también el lugar que yo más adoraba en el mundo ¿En qué piensas? Me consultó Candy así al atardecer del primer día del viaje al ingresar a nuestro compartimento luego de venir tomando un refrigerio del vagón comedor y sentándose frente de mí Te traje donas Me dijo y colocó una pequeña caja Era una caja pequeña como mi pequeña con los postres sobre la mesa que había en medio de los dos Yo, que en esos momentos me encontraba observando por la ventana a mi costado el monótono paisaje de Trigales por el que cruzaba la vía férrea mientras dejábamos atrás Illinois para descansar la vista después de haber estado estudiando minuciosamente un mapa de los territorios africanos por los que habríamos de andar entre concentré toda mi atención en ella que se encontraba ese día deslumbrante en un vestido azul marino y francamente no le mentí al contestar su pregunta Es que en África hay muchos lugares extraordinarios a los que quisiera volver y me gustaría mostrarte de forma galante le dije puesto que aquello si se me había cruzado por la cabeza en medio de mis naturales preocupaciones al no saber qué acontecía en el futuro llevándose a cabo nuestra misión y al punto no deteñirse sus mejillas de un adorable sonrojo detalle que me parecía con curiosidad venir advirtiendo en ella más a menudo pues estoy segura de que me encantará conocerlos respondió a su vez con su sencillez y una de sus radiantes sonrisas en ese momento alcanzando por su dulzura tuve que la certeza de que no me arrepentiría en absoluto sucediera lo que sucediera pues aunque esperaba que todo no saliera bien de mi resolución de proponerle acompañarme siendo por otra parte una gran suerte el contar con alguien tan confiable como George para quedarse a cargo de la dirección de las compañías en América y en mi reemplazo y también a cargo de la tía Elroyd así como de la supervisión de sus nuevos enfermeros deberes urgentes que con gusto había aceptado para esas alturas mi tía ya se encontraba casi totalmente repuesta de salud pero con todo yo no escatimé en dejarla al cuidado del mejor personal médico que me recomendarán solo así pudiendo emprender mi viaje tranquilo Candy entonces me tomó de la mano por encima de la mesa sorprendiéndome y regresándome a la realidad de mis últimas y repentinas cavilaciones pudiendo leer admirablemente en mí como si fuese un libro abierto todo saldrá bien tengamos fe no te preocupes me alentó y la adoré más la adoré más que nunca por ello por comprender que no porque un hombre fuese experimentado en el mundo de los negocios y la resolución de problemas aplicando la diplomacia le eximía de sentir miedo a veces ante lo desconocido ella a mi lado era como una luz de esperanza y alegría capaz de alumbrar mi camino cuando me encontraba en la oscuridad llenaba de felicidad mis días con sus ocurrencias por lo general siempre tan tediosos en ese tipo de responsabilidades por lo que yo procuraba aunque no lo supiera o no se diera cuenta que disfrutaba de las mayores comodidades y quería por ende que ese viaje lo recordara como algo especial toda su vida puesto que se lo merecía por tener un alma tan grande por siempre dar su don de gente a los demás y en especial por cuidarme y quererme a pesar de mis imperfecciones gracias le dije reteniendo su mano entre las mías y en esos momentos envuelto en la magia de su entusiasmo me sentí sumamente feliz como no lo experimentaría en mucho tiempo te va a encantar África le reiteré tres días después ya a bordo del buque cuando se me acerca me acercara yo en esa ocasión al encontrar la encubierta arrimada uno de los barandales observando soñadora y pensativa el vasto océano aparte de encontrar la naturaleza de su máximo esplendor es también un continente lleno de historia mitos y de leyendas que te cautivarán le vaticiné además ubicándome por igual a su lado y sin importarme ya que estuviéramos lo suficientemente cerca para que nuestros codos pudieran rozarse feliz de la confianza que nos teníamos y así mismo intentando quitarme un poco de la mente lo complicado de las reuniones necesarias que me tocaba también dirigir allí para mi equipo buscando dejar por sentadas las nuevas medidas que aplicaríamos en las fábricas paralizadas al arribar el destino y con las que trataríamos de llegar a buen consenso con los trabajadores me tomé mi tiempo siguiendo ese ejemplo de contemplar la línea del horizonte sobre la que ya comenzaba a dejarse ver las primeras estrellas algo que me trajo al final de nuevo un poco un poco de calma me sentía contento a decir verdad aún a pesar del traje inrepentino que cambiara mis planes y del estrés de como siempre encontraba dentro de mis responsabilidades estrategias y planeaciones para que todo funcionara bien contento de poder regresar al hogar donde hacía pocos años viviera y que tanto había extrañado sitios de donde tenía tantas anécdotas y donde conservaba muchas amistades a las que podría volver a ver pero sobre todo me sentía contento de poder compartir esa aventura esa nueva oportunidad con ella un anhelo un reflejado en mis cartas que no lo dejaba saber cuando era más chica extrañando tener conmigo en aquel periódico entonces sabático a mi mejor amiga y secreta pupila con alma de ángel que alegrada tanto mi estancia en Londres la cual aunque casi nadie lo sabía se había debido a una maestría en administración y gestión empresarial que tuviera que seguir previo a empezar a ejercer en lleno mi cargo de presidente de las compañías Andri yo que tan acostumbrado estaba de soportar largos periodos de viajes de trabajo o de estudios en soledad su sola presencia allí junto a mí era 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 algo realmente especial era realmente especial ya casi no puedo esperar con emoción Candy me platicó esa vez y hubo de igual modo días durante los quince que duró el trayecto que pudieron ser tediosos pero que sin embargo ella con su carisma nato los transformó en llevaderos y entretenidos en los que debido a su magia las horas que nos pasaron volando a mí y a mis colegas en medio de divertidas conversaciones o asistiendo tan solo a ella y yo a la mayoría de veladas y celebraciones en primera clase que a bordo ofrecían fue corto tiempo en el que ella terminó por conocerme más de lo que ya lo hacía desde la época en que convivieramos juntos en el centro de Chicago como un par de hermanos en el que pudo ver desenvolverse al Albert enrolado en el mundo de los negocios y el trabajo quien había sido su protector a sus espaldas durante mucho aunque no lo supiera y fue también un tiempo en el que yo terminé de permitirle el asomarme del todo a su alma entregándole a la vez en mi caso por primera vez a alguien en esa forma por completo la llave de la mía le compartí así mientras dábamos paseos por cubierta y cenábamos juntos sobre mis estudios previos en medicina carrera tan afín a la suya pero porque los compromisos son mi familia tuve que abandonar y se sorprendió y alegró por igual contándome luego decenas de anécdotas graciosas que tuviera en el hogar de Pony nos sentimos tan conectados de tal manera que terminamos haciendo un hábito nuestras charlas que luego variaron a diversos temas de nuestro interés siendo aquello primordial de igual que las horas que pasábamos leyendo o investigando en la biblioteca para no aburrirnos Albert eres de lo más increíble me alabó una tarde regalándome un espontáneo abrazo eres casi un doctor y yo soy una enfermera diplomada nunca dudé de que teníamos ambos más cosas en común en nuestro interior de lo que parecía esto es de lo más genial exclamó despertándome ternura y plena conciencia de que yo también sentía lo mismo que mencionaba cuando seguro de que todavía teníamos muchas afinidades entre nosotros por descubrir pero sin poder emocionalmente y con todo demasiado ante esto temiendo presente cuál era mi función y también mi posición en su vida lo cual respetaba no obstante de igual forma me sentí conmovido el inolvidable momento en que juntos vimos aparecer en la lejanía el cabo de buena esperanza en la punta sur de áfrica con la resplandeciente luz de su faro iluminando el anochecer y ya se asomó se tomó de mi brazo después de dar saltitos y aplaudir de la emoción pareciéndome entonces tan dulce tan niña e inocente pero a la vez cautivadora como la mujer completa que era luchadora trabajadora y con gran corazón simplemente perfecta y reconociéndome medio aturdido por lo embelezado que estaba me dediqué a relatarle mejor todo lo que conocía del lugar intentando que no se advirtiera nervioso todo en tanto el barco bordeaba el cabo y continuaba su trayecto rumbo al lado este del continente nuestro punto de llegada que no se